Buenas tardes queridos amigos, hoy hacemos la presentación del registro hecho en el óvalo del distrito de Miraflores. Primeramente mostramos la perspectiva de la avenida Ricardo Palma. Va desde el óvalo hasta el vía expresa. En realidad existe la dificultad por la continua y permanente circulación muscular. Gracias por ver el video. 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 Ahí tienen amigos la tiendecita blanca. La avenida Arequipa. La avenida Arequipa. La avenida Arequipa. Luego tenemos la zona del cine y el Haití y todas las tiendas y negocios aledañas a ese edificio. La avenida Arequipa. 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, espero que haya sido de su agrado, eso es todo, muchas gracias.